¡Listo! ¡Viene! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hey! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada estaba agamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso ¡Ey! Ya, ya estamos me echando más de lo normal Todos mis sentidos van perdiendo más Estoy adormado sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito De la que te diga cosas al oído Para que te encuentres si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo por un manuscrito ¡Viene! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tu nombre es favorito ¡Sala tú! ¡Hey! Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Haz apropiar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy ¡Hey! ¡Oh! Y como te llevo hasta el punto de no volver Pide y lo quieras te lo doy ¡Yeah! Tú Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo por pensarlo se acelera el pulso Sé Que estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te denle cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Hey! Despacito Quiero que te damos este despacito Que me hagas para el de tu abuelito Si ya sé tu cuerpo no hay un manuscrito ¡Oh! ¡Oh! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares para el mundo Déjame superpasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos ¡Hey! Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Vas a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡No! Despacito Suscribete mi canal Loves my videos Loves my videos Like my videos You have to love my beard OTHERWISE I will Trust You Yeah Love my beard